Acá en Tegucigalpa podemos observar las imágenes porque poco a poco están llegando personas, Marallira, del interior del país que han tenido siete días caminando para llegar a esta mega concentración que han decidido realizar en el día de hoy. Además también como preámbulo a la visita de la misión de la OEA que estaba prevista para el día de hoy. Pero como ya sabemos el gobierno de facto rechazó esta misión y la pospuso para otros días. En eso se está discutiendo en estos momentos en la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar con Carlos Reina, uno de los líderes del Frente de Resistencia de la parte política para que nos comentes un poco en el día de hoy. ¿Están haciendo esta concentración? ¿Hasta cuándo van a aguantar más? ¿Qué piensan además de esta decisión del gobierno de facto de traer a la misión de la OEA pero con insulsa como observador? Bueno, primero quiero decirte que la resistencia se sostendrá todo el tiempo que sea necesario. Aquí no habrá paz hasta que no se retorne al legítimo presidente. Y me refiero a la paz como la tranquilidad de todos. Porque nosotros no andamos haciendo actos de violencia, es la policía. De ahí lo de la OEA. Me parece que es una barbaridad del gobierno de facto. Tácticas dilatorias para evitar que vengan los legítimos representantes del continente a apoyar y hacer que el gobierno firme de una vez por todas el pacto de San José. Presidente Zelaya lo ha aceptado. Estos señores solo son excusas y excusas con tácticas dilatorias. Y pedirle a la OEA que envíe solo como observador a insulsa es absurdo y es de ignorantes. Porque insulsa no viene como insulsa, viene como secretario general de la OEA. Y como tal va a venir y así será recibido por el Frente Nacional contra el Golpe de Estado y por el pueblo hondureño. Aunque este gobierno espurio, este gobierno golpista no lo quiera ver de esa manera. ¿Qué van a hacer en el día de hoy? ¿Van a permanecer acá concentrados cuánto tiempo? Vamos a esperar que entren todas las marchas. Que entre la marcha que viene de Occidente, los que vienen de Olancho, los que vienen de Comayagua y los que vienen del Sur. Y una vez que estemos concentrados, vendrá la Primera Dama, habrá una magna concentración, se darán los mensajes y ahí se indicará el paso siguiente que daremos el día de hoy. Que no lo hacemos con tiempo para evitar de ahí problemas con la justicia. Bien, Carlos Reina, uno de los que está coordinando este Frente de Resistencia, también es miembro del Partido Liberal. Pero podemos observar a través de las imágenes, como han podido ver, pues las diferentes movilizaciones que han llegado, como ya te comentaba Maragira, del interior del país. Las personas se han mantenido en este Frente de Resistencia. Es su día número 45. Ya hemos escuchado, ellos permanecerán acá. Esta lucha o esta resistencia la han llevado adelante, además de los sindicatos, también maestros, médicos, que se han sumado a esta protesta, esa voz de protesta permanente, que vive alzando su voz en contra del golpe de Estado. Vamos a tratar de hablar con una de las personas que se encuentra acá. ¿Cuál es su nombre, señores? Elisa Elaya, soy profesor jubilado. ¿Qué piensa? ¿Por qué está acá hoy día? Hemos tenido un golpe a la democracia. El país está herido, está herido por unos cuatro gorilas pagados por la empresa privada. El país va a resistir este golpe de Estado y va a triunfar. No tenemos la menor duda de que vamos a triunfar. Los maestros tienen más de un mes de paro. Los maestros tienen 45 días de paro desde el día del golpe y están con capacidad de resistir el tiempo que sea necesario. Y los profesores jubilados estamos incorporados a las marchas del pueblo. ¿Qué sucede si no firman el pacto de San José, el sector de Roberto Michele? El pueblo está decidido al sacrificio. Estamos decididos a sacar a estos golpistas de la presidencia de la república porque han usurpado el poder que le corresponde al presidente Mel Zelaya. Bien, Maragira, una de las voces de las personas que se encuentran acá en una de las avenidas principales de Tegucigalpa, justo a escasos dos cuadras de Casa Presidencial. Maragira. Maragira.